En sí, el éxito a vos realmente te valoriza como persona porque es un gran trabajo de equipo que han hecho. Sí, o sea, algo que me gusta mucho del equipo que armamos en el Saniciero Labrador es el tema de... es igual que en un velero, ¿sí? Es una estructura horizontal y siempre la clave del éxito es el trabajo en equipo. O sea, si cualquier elabón no hace la parte que le compete, el equipo no funciona bien. Se desequilibra el equipo. Claro, lo que me gusta mucho es que al momento de comenzar con la organización se le va preguntando acá cada colaborador qué quiere hacer, o sea, en qué se siente más cómodo. Entonces, lo que nos aseguramos acá en la organización es que cada parte del equipo está cómodo en lo que hace. Entonces, no es que tenés que abocarte a la función del otro, sino que lo dejas ser libre y que haga lo que le gusta hacer. Y encima se sienten más cómodos y eso hace que todo el equipo de organización estén de buen humor, con ganas de colaborar, y eso se siente después en los competidores. Eso es lo que genera en la edición pasada y en la de este Saniciero Labrador un clima de buena onda, que todos están de buen humor, felices. Entonces, por ejemplo, el fin de semana pasado, que tuvimos un tiempo pésimo de muchas lluvias, poco viento, de todas formas la gente no estaba de mal humor, estaban contentos porque... Contame lo que dijo el chico ese cuando le preguntaron, dale. Un caso que me contaron, que decían, el coordinador de Optimis del Náutico agarró a un chico y le pregunta, tipo, del 1 al 10 cuál es tu grado de satisfacción del campeonato, o sea, es lo que vos esperabas, no es lo que vos esperabas. Y dice, no, bueno, sí, la verdad tengo un grado de 7. Y dice, ¿y para vos quién es la persona que mejor la pasa y la persona que peor la pasa? Y dice, bueno, el que mejor la pasa te puedo decir que somos nosotros los competidores porque la pasamos bomba. Y el que peor la pasa, eh, el que peor la pasa debe ser el chairman por la responsabilidad, no debe descansar nunca, por más que salga todo bien. Pero mirá vos qué grande el pibe y la visión que tiene, a la edad que tiene, ¿no? Sí, 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 sí. Porque es exactamente así. Sí, pero la verdad que me quedo muy contento de que fue una edición que por más que el primer fin de semana no pudimos correr muchas regatas, este segundo fin de semana pudimos desquitar, o sea, matar un poco el vicio. Ayer corrieron casi todas las clases, salvo las que tenían programadas menos regatas por día, corrieron cuatro regatas y hoy casi todos corrieron tres regatas. Así que la verdad que muy contentos. Decime, ¿cuántos calculajes competidores que tuvieron en esta San Isidro? Entre todas las clases tuvimos 550 embarcaciones y algo así como 700 competidores. Qué bien, qué lindo número, che. Sí, sí, hubo otras ediciones que hubo más gente, pero lo que nos condicionó un poco fue la fecha. Al ser tan pegado con Semana Santa, en Semana Santa se disputaron Sudamericano 420, Sudamericano de 20, se corrió hace muy pocos días el Sudamericano de Optimist en Montevideo. Sí, sí, sí. En Miami estaba corriendo la clase Star, así que ahora no estuvimos presentes, terminaron el fin de semana pasado. Sí, sí. Aparte tenemos un calendario este año muy apretado. Muy apretado y aparte nosotros... Muy juntos todos, ¿viste? En el Náutico también estamos un poco con todo el trabajo de lo que son trabajando junto con la Federación Argentina de Iotra. Claro, claro. Y con el Comité Olímpico, con los Juegos Olímpicos de la Juventud. Claro. Sí, yo sé que están en este momento, están en este momento trabajando con ese tema. Sí, la verdad que estamos a full, igual está todo dividido. Casi 700 navegantes y 550 embarcaciones. Sí. Es un buen número. Es un muy buen número, le hicimos mucho hincapié en toda la parte social. Claro. Al igual que el año pasado, pero esta vez lo mejoramos un poco, pusimos... Tuvimos la colaboración de Galicia Eminent y de Seguro Sura. Y también tuvimos muchísima colaboración de clubes de la zona Amigos que nos ayudaron muchísimo, que sin su ayuda no hubiera podido ser posible este campeonato. Los clubes que nos ayudaron fueron Veleros San Isidro, el Cuba, el otro club argentino, el Albatros, Veleros Barloventos. Los atos hicieron grandes aportes, ya sea de lanchas, gomones, marineros y autoridades de regata. Bien, bien. Si una cosa así, se necesita el aporte de todos. Y un evento principal, tenemos cuatro eventos principales en Argentina. Los eventos principales son muy difíciles de llevar por un club de manera individual. No, son imposibles. Siempre necesitas la colaboración. Sí, son imposibles, sí, son imposibles. Necesitas la colaboración y aparte, en un evento principal lo que es espectacular es juntar el trabajo y esfuerzo y experiencia de distintos clubes y distintas zonas. Por ejemplo, ahora convocamos jueces de España, Paraguay, Bahía Blanca, autoridades. Bien. Buscamos siempre, aparte de conformar el Juego Internacional, es traer colaboración de todo el país. Ya que Argentina es tan grande y tenemos autoridades en todo el país, tratar de, de hecho vino también de Córdoba Leo Rivas, que estuvo a cargo de una de las canchas. Bueno, nuestro programa justamente intenta eso, ¿sabés, Nacho? Llegar a todos los clubes del interior, contactarnos vía Skype, sacarlos al aire, conocerlos. Y el esfuerzo que hacen, o sea, el esfuerzo que hacen los clubes del interior en venir... Es extraordinario. Sí, por eso hay que tratar de integrarlos de la mejor manera posible. Sí, yo te felicito, te agradezco estos minutos que me distes, o sea que son muy importantes para vos que estás laburando. Muchísimas gracias a ustedes, es muy importante difundir este tipo de eventos. Mirá, para nosotros es nuestro motivo de existencia difundir la náutica. Sí. Así que, me agradezco. Es una gran pasión que tenemos todos. Vivimos siempre navegando y vamos a terminar, por lo menos difundiendo, sino navegando, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Nacho, gracias por atenderme. Acá estamos con los amigos de Vela Adaptada.